Bueno, esta semana vamos a empezar a ver las fricativas, fricativas y africadas, que en realidad con el tema total de las fricativas nos llevará esta semana y la que viene. Las fricativas son el único modo de articulación que tiene representantes para absolutamente todos los puntos de articulación. Es decir, en cualquier punto del tracto vocal es posible crear un estrechamiento crítico como para producir un ruido de fricción. Las fricativas que tenemos para esta semana en principio yo creo que no son demasiado complicadas, la mayoría estamos familiarizados con muchas de ellas. Quizá lo único que puede suponer un poco más de dificultad es el control necesario sobre la presencia o ausencia de voz. Es decir, de vibración de los plibes vocales, fonación, para marcar los contrastes entre fricativas sordas y fricativas sonoras para cada uno de esos puntos de articulación. Las primeras que vamos a ver son las bilabiales, ¿de acuerdo? La bilabial sorda que se transcribe como una fi y la bilabial sonora que se transcribe como una beta. La fricativa bilabial es como si dijéramos como soplar las velas de una tarta de cumpleaños, ¿de acuerdo? Es hacer un ruido parecido a una F, pero en vez de hacer la labio dental, que la vamos a ver justo después, no pondríamos el labio en los dientes, sino que sería con los dos labios, ¿vale? Entonces sería como un soplido simplemente, FA, AFA, 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 ¿de acuerdo? Y su variante sonora, en la que tenemos que asegurarnos de que hay vibración de los pliegues vocales. Entonces en vez de ser FA, como acabo de hacer antes, sería VA, AFA, 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 ¿de acuerdo? Se nota ese murmullo que se añade al ruido de fricción. En principio, auditivamente, estas fricativas bilabiales son difíciles de distinguir de las labio dentales. La ventaja es que, por lo menos en este caso, sí que tenemos una clara clave visual. La labio dental es como nuestra F, FA, AFA, 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 y su variante sonora, VA, AVA, AVA, que en principio en español normativo no existe. De hecho, se considera una lectura afectada pronunciar la letra V como VA, pero sí que existen muchas lenguas de nuestro entorno y seguramente con la que más estemos familiarizados, pues es con el inglés donde aparece este sonido. Después tenemos las dentales. En realidad, en este caso concreto, se trata más bien de interdentales. Tenemos por un lado la Z, ¿vale? Una Z como la española, ZA, AZA, AZA, AZ, y su variante sonora, DA, ADA, ADA, AZ, ¿vale? De acuerdo, este es un sonido que existe en inglés, por ejemplo. Y que, bueno, hay que distinguir de la expirante que vimos, por ejemplo, la semana pasada, ¿vale? Nuestra D también es interdental, pero no produce ruido de fricción. No es lo mismo la D del español como DA, ADA, ADA, AZ, que esta D fricativa, que sería DA, ADA, ADA, AZ, ¿vale? Ahora lo estoy exagerando un poco, seguramente. Luego, por ejemplo, hablando en inglés, pues a lo mejor no se marca tanto el ruido. Recordad, en cualquier caso, también que para que haya ruido de fricción, no solo importa el grado de estrechamiento que haya en el punto de articulación, sino también la cantidad de flujo de aire aportado. Es un equilibrio que se logra entre esas dos medidas. De forma que, para la misma constricción, para el mismo grado de estrechamiento, puede ocurrir que, si por lo que sea, damos un menor flujo de aire, pues que ese ruido de fricción se debilite considerablemente o incluso que auditivamente pueda llegar a desaparecer. Bien, después tenemos la S, ¿vale? Nuestra S. Bueno, S hay muchos tipos. Se pueden pronunciar con la punta de la lengua hacia arriba, con la punta de la lengua plana en horizontal, hacia el frente, o con la punta de la lengua hacia abajo. Entonces, tendríamos respectivamente una S apical, una S laminal o una S predorsal. En el caso de la predorsal, si se quiere hacer explícito, se puede marcar debajo con el diacrítico del puente, el mismo que veíamos para las dentales, como por ejemplo este que tenemos en nuestra T. Y, en cambio, para hacer explícito que se trata de una apical, usamos el diacrítico, que es exactamente el contrario. Es decir, en vez de un corchete mirando hacia abajo, que es el puente, sería un corchete mirando hacia arriba, ¿no? De alguna forma, icónicamente, esto refleja la posición del lápice de la lengua mirando hacia arriba. Entonces tengo el corchete también con los palitos mirando hacia arriba. Y si es con la lengua mirando hacia abajo, pues entonces uso el puente, el corchete mirando hacia abajo. La laminal, que es lengua plana, justo de frente, pues es como una especie de rectángulo. O sea, si lo pensamos en verdad, es el corchete mirando en una posición y mirando en otro, que juntos formarían un rectángulo. Eso es si queremos hilar muy, muy fino, ¿vale? Pero si no, bueno, pues en principio, pues tenemos la S, el sonido, luego con sus posibles variedades. Y lo que tenemos es que distinguirlo de la S sonora, ¿de acuerdo? Entonces nos sería lo mismo la sorda sa, asa, asa, as, que la sonora za, asa, as, as. A continuación, en las postalveolares, tenemos este símbolo que se llama S longa. Y este otro, que es una zeta de tres, ¿no? Es como una zeta, pero en realidad se parece a la forma del número tres. Entonces, la S longa representa como la SH, ¿no? Sería este sonido, sha, asha, asha, as. Y su equivalente sonoro sería, ja, aja, aja, aj. Estos pueden confundirse auditivamente con las retroflejas, pero recordad que siempre la posición de la lengua va a ser diferente, ¿no? En la retrofleja lo que tengo es el lápiz de la lengua mirando hacia arriba y hacia atrás y hago la constricción con la parte inferior del lápiz de la lengua. Tendríamos sha, asha, asha, as y ja, aja, aja, aj. Vale. Después tenemos las africadas. Las africadas se parecen, en cierta medida, a las oclusivas aspiradas, en el sentido que, bueno, son un subtipo de oclusiva que, en vez de tener distensión simple, es decir, que justo cuando se libera el cierre empieza directamente la vocal, hay una fase intermedia de ruido. La semana pasada veíamos las aspiradas donde esa fase de ruido necesariamente se produce en la glotis, con independencia de cuál fuera el punto de articulación del momento de cierre. En cambio, en las africadas, el ruido de fricción se produce en las inmediaciones del mismo lugar donde se producía el contacto oclusivo. En principio existen muchas más posibilidades de africadas de las que están reflejadas aquí en el cuadro, pero nos vamos a quedar con estas pocas. Si hacemos, por ejemplo, una que sea en la zona labial, ¿de acuerdo? Pues podemos tener o la variante sonora que sería En la zona dentoalveolar Podemos hacer sonidos como Estos eran sonidos que, por ejemplo, existían en el castellano medieval, pero que luego hemos perdido en español actual, pero que, bueno, pues existen en muchas lenguas cercanas. Y por último tendríamos nuestra ch, postal veolar, ¿vale? Cha, a-cha, a-cha, a-ch O su variante sonora Ya, a-ya, a-ya, a-j ¿Vale? La primera no me ha salido muy bien, tendría que tener un poquito más de sibilancia, ¿vale? Sería más como Ya, ya, a-ya, a-ya, a-j ¿De acuerdo? Igualmente, insisto, estos siempre son arquetipos, seguramente en estas explicaciones a veces los exagero un poco, luego en las lenguas en las que realmente existen estos sonidos puede haber pequeñas variaciones siempre, pero, bueno, lo importante es entrenar el oído para empezar a reconocer, pues, la mayoría de estas posibilidades. Bien, y nos quedan dos símbolos más estas dos labiodentales como explicaba antes para que realmente un estrechamiento produzca ruido de fricción no solo importa el grado de constricción sino la cantidad de flujo de aire aportado. Esto puede hacer que a veces, pues, una V que en principio pretendía ser una fricativa labiodental pues se convierta en expirante por falta de flujo de aire. Entonces, es como, por ejemplo, si en inglés vamos a decir la palabra driving, ¿vale?, conduciendo y en vez de marcar tanto el ruido de fricción driving, pues, se debilita y se convierte en una expirante y entonces no suena con ese ruido característico sería driving ahora sí que he hecho el ruido driving, driving, driving ¿ok? ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso se transcribe con esta V manuscrita, podríamos decir así como más redondita y esta V con gancho sería una percusiva es decir la aproximación entre el labio inferior y los dientes superiores tiene naturaleza balística es decir, se precipita se abalanza rápidamente y se retira muy rápidamente las percusivas siempre son sonidos que tienen un contacto completo pero ultra breve esta sí que es bastante difícil de diferenciar de la expirante labio dental ¿vale? esta sería algo así como va, a, va, a, va, a y esta simplemente es que tiene que ser un poco más rápida ¿vale? sería va, a, va, a, va, a ¿vale? más o menos esa sería la idea pero bueno en cualquiera de los casos esta, la percusiva es, es bastante rara no aparece en muchas lenguas la expirante simplemente puede existir como una variante alofónica debilitada de una verdadera fricativa labio dental y Gracias.